Música Muy buenas estamos de vuelta aquí en su canal favorito Bueno ahí estamos echando una patita de cara marrón y pues a ver como nos va Luego luego empezando nos mata un puta zombie ranchero Ok, dejamos Ahí voy, ahí voy Está un poco difícil Esto es lo que voy a disparar Pinchos Bueno, bueno, no importa Venimos con buena vibra y seguimos jugando Vamos Los esqueletos Bioma de hielo, vino de nieve En especial me gusta la canción de este bioma y el de... Y el de nether Son los dos biomas que me gustan Bueno, la cancioncita Ok, vamos a poner el nether Ok, vamos a poner el nether Ah no No, el hielo chonquivo, ya no sé Esta, esta de aquí no me gusta Como si Pero la nether Es que ya suena muy, muy guay Ok Nada más oigan los tonos Está como así de aquí Lo que pasamos a nether Ya Y ya No, no, no Me encanta Ya No, no 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 una flechita una flechita una flechita una flechita una flechita y vamos a la esteleta y vamos y 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